Ese muerto de hambre es capaz de no venir, ya verás. Vendrá, Francisca. Estoy seguro de que Saúl ha logrado convencerle. Como le haya puesto la mano encima, le envío a Mauricio, que lo sepas. Tú no vas a enviar a nadie y te vas a portar como la señora que eres. Por favor. Mira, ahí viene. La raz. La raz. Celebro que al fin hayas decidido venir. ¿Cómo se encuentra tu hijo? Mal, señora. Dicen que no volverá a ponerse en pie en lo que le resta de vida. Lo lamento de veras. Es un desgraciado accidente que todos lamentamos profundamente. Sentémonos para ver qué podemos hacer para ayudar al muchacho. Como supongo, ya sabrás, el Instituto Nacional de Previsión ha rechazado pagar cualquier indemnización por haber falsificado su edad. Eso me ha dicho Saúl. Sí. Bien. Pues para que conste mi buena voluntad, estoy dispuesta a asumir el pago de esa indemnización de mi propio bolsillo. ¿Verdad? Ya lo has oído, la raz. Confío en que sea. ¿Con qué condiciones? Solo hay una. No podrá ser un pago oficial. Deberá ser un acuerdo privado entre nosotros. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Qué tendremos que hacerlo bajo cuerda, la raz? Si la gente supiese lo que he hecho, podrían tomárselo como un síntoma de debilidad. Además de sentar un precedente que a nadie conviene. Efectivamente. ¿Qué me dices? Que no aceptare su limosna en esas condiciones. ¿Qué quieres decir? Lo que oye. La señora Montenegro puede hacer con su dinero lo que le venga en gana, menos comprar mi dignidad. La señora Montenegro. La señora Montenegro. ¿Qué quieres decir? La señora Montenegro. La señora Montenegro.